Ok, seamos novios, no no, pero novios en serio, ok, novios quiero casarme contigo Nos casamos con la gente, todavía falta un rato La vida siempre nos da chance de rectificar y de volverlo a hacer mucho mejor, con más cuidado Sherlyn se compromete con otro político y aseguran que no aprende Y es que ella no recuerda que su último matrimonio fue un fracaso Ya que estuvo también con otro político Pero la actriz como que le gusta son los hombres que tengan alto rango Y hace unos días Sherlyn y su nuevo novio fueron a visitar a Francia Otro rumor que andan en los medios es que ya el político le pagó una deuda que tenía la actriz con una modista Pues le pedía ropa y nunca le pagó Dicen que la línea o los hombres que más le llaman la atención a la actriz son los políticos Porque con ellos se viaja más, puedes tener todo tipo de regalos Y si se habla de divorcio resulta ser muy favorecedores Recordemos que en el 2013 ella se casaría con el político Gerardo Islas Pero en el 2016 se confirmó el divorcio y dirían que no se llevaban bien en pareja Definitivamente se puede ver que a Sherlyn le gustan los políticos Porque ahora está con José Luis Toledo y a ambos se les ha podido ver muy juntitos disfrutando mucho En una de sus salidas se le vio a la actriz con un anillo de compromiso de mucho valor La cosa es que a Sherlyn no le ha ido para nada bien y menos con un político Porque la vez pasada cuando estuvo casada con uno surgieron infinidades de rumores y escándalos Donde se comentaba el por qué se habían separado Pero esta vez Sherlyn está dispuesta a dejar todo a un lado y darle una nueva oportunidad al amor con otro político Y más que como tiene un hijo probablemente esté pensando en formar una familia Y al parecer esta nueva relación no es un juego Porque hace poco diría en una entrevista que está pensando ser nuevamente mamá Y así darle un hermanito a su hijo Lo que le recomiendan a la actriz es que se tome esta relación con calma Porque si lo presiona más de la cuenta podría irse Ya ella está lista para comenzar una nueva familia Pero debe tomar en cuenta que mantener una relación con un político no es para nada fácil Algo que sorprendió muchísimo a los seguidores de la actriz Fue el anillo que le vieron en su dedo a través de un video Porque parece de compromiso Es decir, que si esta teoría es cierta Ella se comprometió con José Luis en Francia Definitivamente que este viaje sí que estuvo muy comprometedor Porque bueno, por lo que se ve no fue un simple viaje Trajo muchas sorpresas La verdad y más hacia los seguidores de la actriz Más adelante sabremos si ella y su actual novio Durante este viaje se comprometieron O si ese anillo que tiene solo fue un lindo regalo por parte de José Luis Hay que esperar para ver qué ocurre en unos días con esta nueva pareja Y esperemos que de verdad les vaya bien bonito en su relación Y si están comprometidos pues que les vaya súper bien Y hagan una linda familia Sin más que decir, si te ha gustado nuestro video del día Déjanos un like Y si es primera vez que pasas por el canal Suscríbete También te dejaré por acá un enlace de otro de nuestros videos Para que no te pierdas de ninguna información Y estés al día con tus famosos Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final Nos vemos en un próximo video